Una gran cantidad de indígenas se instalaron en la Plaza Defensores del Chaco, orillas del contaminado Arroyo Ortega de Caacupé, donde ofrecen a la venta productos artesanales y animales silvestres. En este espacio público, los miembros de la parcialidad ofrecen sus objetos artesanales, pero entre ellos también tienen animales vivos, siendo las aves las principales. Estos loritos sin todas las plumas se ofertaban a 30.000 guaraníes. También se ofrecían al público el cabureí a 50.000 guaraníes en manos de esta nena. Los cabureí son un tipo de lechuza muy pocas veces vista en estado salvaje. La venta de animales silvestres está prohibida por ley. Sin embargo, en Caacupé se aprovechan la afluencia de personas para dar pie al comercio ilegal de diferentes especies. Los animales estaban en cartones e improvisadas jaulas. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.